En la noche de hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de tener con nosotros uno de los evangelistas de la iglesia. Por muchos años, hermano, Segundo Campaña ha sido mi compañero y mi amigo, y no solamente mi amigo, ha sido uno de esos que hemos compartido púlpitos predicando la palabra. Y yo le pedí a él que estuviera aquí con nosotros y él con mucho amor aceptó la invitación. El Segundo trabaja muy temprano en la mañana, para él es un sacrificio acostarse tarde, pero lo tuvo en bien, para compartirnos una palabra de parte del Señor. Yo sé que Dios lo va a bendecir, sé que Dios lo va a usar, así que levante la mano conmigo y diga conmigo alta, ¿Vos, Señor, en esta noche yo te pido que tú uses a tu siervo, llévame a un nuevo nivel con la palabra que él va a exponer? Úsalo, bendícelo y permíteme aceptar tus palabras y ponerlas por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Segundo Campaña con ustedes. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Me siento como que estuviera esto llenecito. Amén. Eso a mí no me importa. Pues es un placer para mí exponer la palabra de Dios, gracias pues al Pastor René Silva y a todos los hermanos que están aquí presentes, pero de todas maneras pues estamos aquí los que el Señor pues ha querido que estemos. Así es. Así que pues vamos a predicar la palabra de Dios y aquí vamos a abrir en el libro de Marcos, capítulo 5, ya ese pasaje lo conocen todos ustedes. Marcos capítulo 5, versículo 24 al 34. Marcos capítulo 5, versículo 24 al 34. Marcos capítulo 5, versículo 24 al 34. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 5, versículo 24 al 34. Marcos capítulo 5, versículo 24 al 34. Marcos capítulo 5, versículo 24 al 34. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en él, en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Su discípulo le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo delante de tu presencia, me presento delante de ti, Señor, sabiendo que tú tienes control de mi persona, sabiendo que tú tienes control de la iglesia de Juan 8, 7, te pido que salga una palabra, que tú pongas la palabra, Señor, que no sea la mía, que sea la tuya. Yo bendigo, declaro bendición sobre cada vida y para todas las personas que van a ver este video, en el nombre de Jesús y predicaré tu palabra y lo haré solamente para la gloria de tu nombre. Amén. Una de las cosas hoy en día, mis hermanos, que está pasando, hablo de la iglesia de Jesucristo, en que queremos todos saber lo que va a ser de Dios, queremos saber qué va a ser nuestro ministerio, queremos saber si Dios nos va a bendecir, queremos saber si Dios nos va a prosperar, queremos saber el mañana, queremos saber el futuro, que si Dios nos va a usar, que si vamos a tener un ministerio grande, que si Dios va a tomar control de nuestro caminar en el Señor, si Dios nos va a usar o tenemos un llamado o si Dios no nos ha llamado, si queremos que Dios nos va a usar con los dones o si Dios no nos va a usar con los dones. A veces queremos preguntarle al Señor, queremos cuestionar a Dios cuál va a ser nuestro llamado, pero déjame decirte en esta noche que Dios hace como le da la gana, Dios llama al que Él quiere, Dios pone al que Él quiere, Dios escoge al que Él quiere, Dios separa al que Él quiere, Dios usa, Dios usa a cualquier persona, Dios siempre se ha especializado en las personas que no tienen nombre, que no tienen título, que los coge detrás de la montaña. Así que a veces nosotros le preguntamos al Señor que qué es lo que va a hacer con nuestra vida, pero nosotros no podemos entender a Dios, nosotros no podemos comprender porque tenemos una mente finita, nosotros estamos limitados para poder entender al Señor, nosotros tenemos que solamente obedecer y no podemos entrar a la dimensión porque todavía no hemos sido capaces de entrar en esa visión, en el plan de Dios, en los proyectos de Dios. La Biblia dice que Dios escoja al que le da la gana, muchas veces Dios nos revela, pero no todas las cosas Dios nos va a revelar, hay cosas que Dios nos revela por sueño, por visión, por éxtasis, Dios nos revela a través de los pastores, Dios nos revela a través de los profetas, Dios nos revela a través de los siervos de Dios, pero ahí la Biblia dice que hay cosas secretas que le pertenecen al Señor, no todas las cosas te van a revelar Dios, Dios tiene su tiempo, tú tienes tu tiempo, Dios te va a usar en el tiempo de Dios, hay gente que se quiere, quiere caminar rápido, quiere que Dios lo use de aquí a mañana, pero todos tenemos el tiempo para que Dios nos use. Hay ciertas áreas de nosotros que Dios está trabajando, incluso aún cuando estamos durmiendo, Dios está trabajando, Dios está quitando, Dios está puliendo, Dios está cortando, Dios está haciendo lo que tiene que ser, porque Dios quiere glorificarse, Dios quiere usarnos en el día de mañana para que Él lleve la gloria, pero a veces nosotros nos adelantamos, queremos ayudarle a Dios, queremos hacer lo que Dios no ha dicho, queremos salir adelante, queremos predicar, queremos evangelizar, pero todo tiene su tiempo, hay veces hay que estar sometido al pastor, tenemos que estar sometido a la voluntad de Dios, no podemos hacer eso sin el llamamiento de Dios. La Biblia dice que había una mujer que hacía 12 años que sufría de flujo de sangre, o sea que esta mujer la sangre le rodaba, le rodaba por las piernas, estaba enferma, botaba sangre, era un chorro de sangre, el color quizás estaba pálido, estaba débil, nadie le daba un abrazo, todo el mundo la rechazaba, quizás nadie le daba un beso, era un azote como dijo el Señor Jesús, esto es un azote, esto es una enfermedad muy avanzada, quizás era un neumafibroma, quizás era un cáncer, al último últero, yo no sé qué es lo que tenía, pero yo sí te pongo a decir que estaba enferma, era impura, no estaba limpia, nadie la aceptaba, la enfermedad comenzó poco a poco, quizás era soltera, quizás no tenía hijos, pero déjame decirte que esa enfermedad, esa enfermedad la iba matando, hay enfermedad que entran al cuerpo poco a poco y te van consumiendo, y al fin y al cabo te vas a morir, pero esta enfermedad la iba poniendo débil, yo no sé si estaba encorvada, yo no sé si andaba boca abajo, yo no sé cómo era su situación en ese entonces, pero ella estaba enferma, cuando llega algo a tu vida, una prueba, se añaden otras pruebas, cuando viene una enfermedad a tu cuerpo, se añaden otras enfermedades a tu cuerpo, pero esta enfermedad era mortal, esta enfermedad la estaban matando lentamente, su condición era crítica, no había cura, no había sanidad, en ese tiempo nadie la podía sanar, no había nadie, no había los doctores, ni el doctor Glucca la podía sanar, ella había gastado mucho dinero, no había una sanidad, no había consuelo, no había una esperanza, no había palabra de vida, no había remedio, no había curandero, no había remedio casero, no estaba el ginecólogo, no estaba el psicólogo, no estaba el psíquico, no estaban los canonizados de San Diego, la Virgen de Guadalupe, San Gregorio, ni la Virgen de Altagracia, no estaba el niño divino, no estaba la India, que abraza y son sanados los enfermos, esta enfermedad, esta mujer iba de peor en peor, era inculable, ella estaba desesperada, ella no sabía qué hacer, era una enfermedad, mis hermanos, que salía, era una llave que botaba sangre, el flujo de sangre entre el medio de las piernas, no era un periodo normal, era un chorro, hay muchas mujeres como esta, pero esta mujer hizo la diferencia, ¿sabe por qué mi hermano? Porque se mantuvo mirando a Jesús de Nazaret, porque ella había escuchado oír hablar de que Jesús sana, que Jesús levanta muertos, que Jesús da vida, que Jesús levanta al paralítico, ella se mantuvo mirando a Jesús, yo te vengo a decir en esta noche mujer, que aunque tú estés en la iglesia, que no vengas a mirar al hombre, mira a quien que te dio la vida, al salvador del mundo, a Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, ella hizo la diferencia, nosotros tenemos que hacer la diferencia, aunque tú estés aquí en la iglesia, aunque estés alabando, aunque estés glorificando, aunque estés levantando la mano, haz la diferencia, pon la mirada en Cristo Jesús, al salvador, a nuestro sanador, a nuestro redentor, aunque usted esté en la iglesia, tenemos que hacer la diferencia, tenemos que confiar en Cristo Jesús, hay iglesias hoy en día, y esto pasa en las iglesias, hay iglesias que no hay sanidad, porque no hay fe, y no han puesto la mirada en Jesucristo, a veces ponemos la mirada, hay iglesias que pone, hermana Gina, la mirada en el hombre, el hombre no puede ser, por más siervo que sea, por más función que sea, por más ministerio que sea, por más don que sea, el don pertenece a Jehová de los ejércitos, la fe de hoy en día se ha escaseado, ahora ya la fe de, hay hermanos de las iglesias, que ya no existe, está en extinción, se ha perdido, hay poca fe, el que ora no tiene fe, y el orado no tiene fe, los dos es la misma cosa, pero con el mismo estilo, amén, santo, ok, yo voy a orar por ti, y no tienen fe, la fe de hoy, está, no se ve, no hay fe, por eso que hay iglesias, que están, muchos hermanos, que están enfermos, y hay una enfermedad grave, y le dice, hermano, salgan, hace el llamado al pastor, y ellos todavía se quedan en la banca, no porque el doctor me dijo, que me dé un atalino, y cuando llegue a la casa, me voy a tomar un atalino, y se me da el dolor, no porque me duele la espalda, el doctor me dijo, que me pongo un parche, cuando llegue a la casa, y se me da el dolor, cuando de Jesús te llama, tú tienes que salir, no sé cuándo Dios te va a sanar, si tienes que salir mil veces, hacia adelante, tienes que salir, porque en una de esas, es que Dios es sorpresa, en una de esas, Dios te va a sanar, Dios te va a libertar, y Dios va a hacer un milagro, en tu vida, amén, aleluya, hay personas que, que tienen una, una enfermedad grave, y tiene que una, y le van a hacer una cirugía, no dice, porque ya el doctor, me dio una cita, y yo me voy a internar mañana, y ya se me quita el dolor, y ya voy a estar sana, mira, mira mi hermano, ese te deja cicatrices, pero el doctor Jesús de Nazaret, no deja cicatrices, no deja huellas, no deja nada, no deja mancha, ven acá adelante, para que Dios te sane, hay gente que está atribulada, ya hice la cita, con el consejero, pero el consejero, no es un hombre de Dios, el consejero, no es el ungido de Dios, el consejero, no es el siervo de Dios, es un hombre de afuera, consejero carnal, eso no es, y sigue más atribulada, más turbada, y de pronto, le van a consultar, consultar, porque el matrimonio, está muy malo, y lo que el consejero, le aplica es, que se divorcien, así es, la iglesia, hoy en día, tiene flujo de sangre, es la misma condición, lo que estaba pasando, hace años, la iglesia, tiene el iqueo, el iqueo, está dentro, el flujo, está dentro, comenzando, desde el frente, y terminando, de la parte de atrás, comenzando, de la que cocina, y el que pone un clavo, hay liqueo, en la iglesia, hay flujo, en la iglesia, cuando se revienta, una cañería, cuando se revienta, un tubo, se revienta, con, un pequeño hueco, y después, se va haciendo grande, y se revienta, la cañería, y eso pasa, en las iglesias, de hoy en día, las iglesias, para venir, a tomar fuerza, para, eh, llenarse, de la presencia, de Dios, llenarse, del poder, de Dios, para glorificar, y alabar a Dios, en armonía, en una, unanimidad, estar juntos, en un mismo sentir, buscar a Dios, unánime, pero otros buscan, o en otros sitios, se van, a buscar, predicadores, a otro lado, y están de aquí, para allá, no porque allá, el hermano, lo usa con el don, de sanidad, alguien que me pueda, alguien que me pueda ayudar, van a buscar ayuda, alguien que me pueda sostener, para no caerme, yo vengo a ti, predicador, porque tú me caes bien, yo vengo a ti, predicador, porque yo te he oído, te he escuchado, en la televisión, y tu nombre, es bien mencionado, yo vengo a ti, predicador, porque yo sé, que Dios te usa, pero Dios también, te puede sanar, en este lugar, en la iglesia, Juan, 8, 7, yo vengo a ti, porque te aprecio mucho, yo vengo a ti, porque quiero ser tu amigo, yo vengo a ti, porque quiero caminar, y quiero ver, como tu ministra, ven aquí, a ver, como Dios usa al pastor, y Dios va a sanar, y te va a dar, un milagro, en tu vida, pero el problema de ella, no era estas cosas, el problema de ella, era un liqueo, que tenía, y se estaba muriendo, y se estaba agonizando, no estaba, no era limpia, espiritual, ni físicamente, y estas cosas, hace para, ese flujo, no podía, no podía pararlo, ella quería parar, ese flujo de sangre, hay personas que caminan, que tienen, flujo de sangre, es porque, se refleja, la condición espiritual, en esas personas, tú puedes caminar, y te puedes poner, un velo blanco, de santidad, tú puedes ponerte, un velo negro, de funerar, pero la condición espiritual, se refleja, por fuera también, y puedes cargar, ese muerto, pero un día de eso, Dios te va a sacar a la luz, y te va a avergonzar, delante de los siervos, de Dios, su profeta, que Dios lo usa, con el don de ciencia, la mujer de Jeroboam, fue a consultar, al profeta, aías, el profeta, ahí era ciego, pero Dios, no es ciego, o Dios, no era ciego, y Dios le dice, al profeta, por ahí va, la mujer de Jeroboam, así es, Dios le reveló, al profeta, que iba, esa mujer, y el profeta, le dice, entra mujer de Jeroboam, porque viene disfrazada, aunque tú vengas, a la iglesia, y tú levantes tus manos, todavía tienes, un liqueo, en tu vida, aunque tú vengas, a adorar a Dios, tienes un liqueo, aunque tú estés, las siete semanas, todos tenemos un liqueo, un liqueo, y Dios tiene que sanar, y Dios tiene que parar, ese liqueo, tú no lo puedes parar, con un crazy glue, tú no lo puedes remendar, tú no lo puedes tapar, todos los médicos, no podían hacer nada, por más título que tenían, por más diploma que tenían, por más licencia del gobierno que tenían, no podían tapar, mi hermana, mi hermana, Angélica, ese, 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 ese flujo de sangre, así es, y quizás tenían universidad, quizás tenían, escuelas, que habían ido, allá, a terminar, su, su, curso médico, pero no podían sanar, ni el médico, Luca, pudo, el que caminó con Jesús, pudo sanar, a esta mujer, hay hombres que están desesperados, que terminan quitándose la vida, mujeres desesperadas, que están, que ya no pueden más, que se quitan la vida, que se tiran del Washington Blitz, así es, que se dan un tiro, gente desesperada, personas que traicionan a su cónyuge, así es, por algo emotivo, que si tú me quieres, que si tú me dejaste, que yo hago todo por ti, que yo te amo, que yo te sigo, por donde quiera que vayas, yo voy a tu país, yo tengo dinero, te daré todo lo que pidas, pero no me dejes, yo quiero estar contigo, pero esta mujer, no quería nada de eso, a ella no le interesaba esto, ella lo que quería, era que parara ese flujo, que tenía, en su cuerpo, hay gente que está más interesada, a lo que el otro tiene, que es lo que le puede dar, esta mujer, estaba desesperada, pero su mirada, había escuchado que Jesús, era su sanador, mujeres que su flujo, es por causa de su marido, mujeres que su flujo, es por culpa de sus hijos, mujeres que su flujo, es por culpa de la congregación, hay mujeres que, hay hermanas que han salido, a congregación por el chisme, por el bochinche, porque la han, levantado, falsos testimonios, falsos juicios, y tienen un flujo, en su corazón, hay un chorro, hay heridas, en el corazón, que no puede ser sanado, que el pastor, no lo puede sanar, ese pastor, se llama, Jesucristo Jesús, de Nazaret, hay mujeres que tienen flujo, por desobediencia, hay mujeres que tienen flujo, por causa del pecado, que han cometido, mujeres que tienen flujo, por casarse, con la persona, equivocada, y eso trae dolor, y eso trae sufrimiento, porque la Biblia dice, que no unir el yugo, es igual, el salmo 40, dice pacientemente, esperé en Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar, del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, pacientemente, esperé en Jehová, Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte, Dios quiere levantarte, no importa lo que tenga, si estás enferma, si necesitas un milagro, sé paciente, lo único que Dios, te dice, es que cada llamada, que Dios te haga, tienes que creerle, tienes que tener fe, así como la mujer, de flujo de sangre, que puso la mirada, en el salvador, en Cristo Jesús, pero hay veces, que pecamos, y dentro del iqueo, el flujo de sangre, y por causa del pecado, es que hay flujo, hay flujo interno, no hay cirujano, que pueda coser, esa parte, de flujo, y eso es una infección, y el pecado, es una infección, salmo 51, dice, no me eches delante de ti, y no quite de mí, tu santo espíritu, la mujer, oyó hablar de Jesús, oyó, oyó hablar, que este, Jesús era diferente, que había sanado, a los enfermos, pero yo voy a hablar, del doctor paz, del doctor suficiente, del doctor, yo lo sé todo, del doctor, cuánto tú tienes, del doctor, déjame, déjame, a mí eso, que yo lo arreglo, doctor, págame primero, doctor, yo cobro primero, doctor, yo cobro cash, yo estoy hablando de cash luna, yo estoy hablando de dinero, de cash, doctor, Bruce Cross, doctor, Bruce Shield, doctor, seguro, si te mueres, doctor medicare, doctor medicare, doctor transfusión de sangre, doctor de la unión, ninguno de estos individuos, y ninguna de estas compañías, pudo sanar, el flujo de sangre, puro parar, el flujo de sangre, ellos eran médicos de sanidad, ellos se habían especializado, en la medicina, yo no sé si, había doctores, en ese tiempo, especializado, en esta, en esta cosa, que le estaba pasando, la sanidad, pero, pero necesitaban, a Jesús, para sanarlo, a ellos, así es, ellos podían tener, diploma, pero necesitaban, a Jesús, para sanarlo a ellos, para limpiarlo, ellos también, estaban sucios, ellos también, tenían el flujo, de sangre, ellos también, tenían la llave, que liqueaba, ellos necesitaban, también a Jesús, así es, ellos hablaban, de limpieza, pero estaban llenos, de pecados, ellos hablaban, de, de títulos, así es, pero el título, lo tenía Jesús, de Nazaret, así es, ellos hablaban, de parar el flujo, pero no paraban, de robar, hay muchos médicos, hoy en día, que roban, casi todo, casi todo, por no decir todos, va donde un médico, a mí me ha pasado, yo tengo mi clínica, de la unión, y voy a chequearme, y me mandan, una pastilla genérica, y dice, puede dos semanas, venga este señor campaña, que lo mandamos, a la especialista, y usted que es, le digo, y usted no es especialista, en una ocasión, hace muchos años, yo estaba yendo a la cárcel, ahí en el Correctional Facility, ahí en la, en, en Queensboro Plaza, Van Damme se llama, me pidieron unos exámenes, que tenía que, examen de sangre, tuberculosis, y no me acuerdo otro, yo fui por acá, por Jamaica, a un doctor, y que me mandaron ellos, y cuando, estaba lleno la, la sala, cuando me llamaron, señor, segundo campaña, venga por favor, pasé, y le conté, me dice, usted para qué quiere el examen, bueno, le digo, yo pues, voy a las cárceles, voy a predicar, y necesito ello, me han dicho de que, necesito presentar esto, para ver cómo estoy, eh, físicamente, bueno, me dice, y usted es cristiano, si yo soy cristiano, ah, me dice yo, pues, este, yo algún día, yo asistí a la iglesia, y comenzamos a hablar, comenzamos a entrar en conversación, cuando yo veo a él, que comenzó a, comenzó a llorar, comenzó a ponerse los, los, los ojos rojos, comenzó, y me dice, sígame hablando, sígame hablando, no pare, no pare, no pare, y ya yo tenía media hora, dentro del consultorio, y la, y afuera en la sala de espera, eso estaba lleno, le dije, doctor, es que la sala está llena, hay gente que lo están esperando, no se preocupe, señor segundo, sígame hablando de Cristo, porque en este momento, usted, algo me ha tocado, es que no estaba yo, estaba Cristo conmigo, el doctor de los doctores, él era doctor, porque lo estaba ministrando, era el doctor de los doctores, Jesús de Nazaret, él, él pensaba que me iba a ministrar a mí, pero él tenía un flujo, él también tenía un flujo, tenía una llave abierta, y ese Jesús entró en ese consultorio, para sanar, para tapar ese, ese flujo, ese flujo de sangre, de ese doctor, así es, y ya teníamos una hora, y 15 minutos, y me dice, espérese un momento, y yo lo seguí, y eso estaba lleno, y él se paró, y delante de Dios estoy, en cuya presencia estoy, y dijo, lo siento, pero tengo un paciente, muy importante, que lo estoy atendiendo, y creo que no lo voy a atender, a ustedes, claro, yo le dije, la gloria de Dios, el paciente era él, y Jesús lo estaba ministrando, y después, antes de salirme, me dice, yo quiero que usted, ore por mí, porque me quiero reconciliar, con el Señor, no me pague nada la consulta, y cuando usted quiera, pase por aquí, para conversar de las cosas del Señor, y yo le digo, vaya y congrégese a una iglesia, eso es lo que hace el Señor, eso es lo que hace Dios, Dios quiere sanar los flujos, que hay en las personas, él tenía un flujo, que no lo podía sanar, aunque él era doctor, pero necesitabas, a Jesús de Nazaret, así es, muchos están enfermos, espiritualmente, físico, aunque hay gente, que van y buscan, a predicadores, para que le oren, pero lamentablemente, tengo que decirte, que a veces, que cuando van a orar, lo matan con la boca, lo matan con la lengua, porque también tienen flujo, y hay que tener cuidado, mi hermano, hay muchos predicadores, que tienen flujo, la llave está abierta, y están ministrando a otros, y necesitan a Jesús, de Nazaret también, ella dijo, él es mi esperanza, él es el único, que me puede sanar, él es el único, que puede hacer un milagro, yo he escuchado de él, yo he oído de él, yo sé que él, tiene poder, yo sé que él puede, darme, darme la salud, después, darme la sanidad, él había, había un doctor, que tenía un título, que nadie le había dado, ni el concilio, ni la iglesia, ni los judíos, ni la sinagoga, ni la asociación de pastores, y ese título, se llama, yo soy Jesús, yo soy Jesús, el que tú necesitas, tú, Jesús, necesita sanarte, yo soy Jesús, esperando de que tú, vengas a mí, yo soy Jesús, el que puede, arreglar tu corazón, nadie sabía, del problema de esta mujer, a veces tú, mi hermana, y hermanos que están aquí, tú puedes estar, en medio de la congregación, tú puedes estar, en multitud de gente, pero nadie puede saber, la condición tuya, solamente, el Señor, pues, sabe lo que tú, estás necesitando, ella se encontraba, en multitud de gente, así es, y pararte, de medio de ellos, sin saber, cuál es tu condición, y tú puedes levantar las manos, y tú puedes hacer lo que dan, pero tienes un flujo, tienes un flujo, tienes una llave, que está abierta, así es, por causa de la vida, por causa del maltrato, por causa de la congregación, por causa de la iglesia, por alguien que te ha, hecho mal, y ha quedado eso abierto, en el corazón, pero cuando llega Jesús, la vida cambia, así es, cuando llega Jesús, se para el flujo de sangre, cuando llega Jesús, se va la muerte, cuando llega Jesús, se va la depresión, cuando llega Jesús, se va la enfermedad, cuando llega Jesús, se van los demonios, cuando llega Jesús, se va el diablo, cuando llega Jesús, se va el brujo, cuando llega Jesús, se va el santero, cuando llega Jesús, se va el espiritista, y llega la paz, llega la vida, llega la salvación, llega la redención, llega la salud, llega el gozo, llega la alegría, llega el poder de Dios, llega la presencia de Dios, llega la sanidad, llega la risa, llega el gozo, el contentamiento llega la vida el soplo de vida, el aliento de vida cuando llega Jesús a tu vida la mujer dijo si tocare el manto ella dijo si tocare seré salva si tocare ella tenía fe ella sabía que había una multitud grande ella sabía que no podía desplazarse hábilmente porque había gente que la bloqueaba pero ella dijo si tocare el borde de su manto seré sana la sanidad no estaba en el manto ni en el borde del manto solo estaba en el que lo cargaba Jesús es la unción Jesús es la sanidad Jesús es el milagro Jesús es el poder ella comenzó a caminar en medio de esa multitud o entre la multitud para desplazarse y llegar donde estaba el maestro hay gente que en la vida que te van a hacer obstáculo te van a hacer obstáculo en el trabajo te van a hacer obstáculo en el ministerio te van a hacer obstáculo en la familia mismo te van a hacer obstáculo a las amistades que se van a poner en medio que no te van a dejar pasar te van a decir excuse me para donde va oh hermana Sonia para donde va oh pastor René para donde va hermano Jonathan para donde va hermana Gina para donde va hermano Gabriel para donde va hermana Marta para donde va hermano Segunda para donde va tú no puedes pasar tú no puedes seguir tú no puedes continuar tú no puedes avanzar pero ella dijo excuse me yo voy para allá excuse me excuse me excuse me excuse me dale un aplauso Jesús que se lo merece a ella la bloquearon yo no sé cómo ella estaba caminando quizás estaba encorvada quizás tocándose la parte afectada yo no sé si ella estaba quizás le decían apártate de mí porque tú apestas apártate de mí porque sale un mal olor apártate de mí porque no queremos que tú estés aquí en esta multitud ella dijo yo tampoco te necesito a ti excuse me yo tampoco a ti un lado a ti un lado tú a ti un lado yo tampoco te necesito a ti Juan tampoco te necesito a ti Luca tú no me haces nada aunque caminaste con el maestro con el cirujano con el doctor pero no me sanaste excuse me hazte un lado así es también le dijo a los discípulos ustedes los doce también hágase un lado si ustedes no pudieron sacar un demonio excuse me hágase un lado abran paso que aquí voy yo no importa la circunstancia no importa lo que pase dile también a ti un lado que yo voy a tocar el manto de mi salvador quizás usted me dice hermano segundo pero yo estoy sola en este país yo estoy caminando solo y sola en este país pero yo te vengo a decir aunque tú estés caminando solo solo la meta es tocar allá en el cielo cuando estemos allá tocarlo a nuestro salvador es allá la meta que tenemos que tocarlo abrazarlo y darle un beso cogerle las manos como decía la hermana Sonia tocarle las manos acariciar sus manos los huecos que le hicieron en las cruces en el monte del calvario a usted me dice hermano segundo pero que usted no sabe mi vida quizás usted dice pero yo estoy sucia yo no estoy limpia pero yo te vengo a decir en esta noche aunque tú estés sucia aunque no estés limpia pero Jesús te limpia en esta noche yo sé que nadie me quiere pero yo te vengo a decir que Jesús si te ama si te quiere Jesús si te ama yo sé que no tengo dinero pero yo te vengo a decir que Jesús es el que te sustenta es el que te provee es el que te paga todo yo no sé cómo cómo él lo hace pero él te paga aquí está la hermana Sonia que dio un testimonio del día jueves que estuvo predicando o cómo abrió la puerta yo tampoco lo entiendo pero yo tampoco lo voy a entender porque yo sé que también Dios se ha glorificado en mi vida y ya voy a dar un día domingo un testimonio que Dios le reveló a un hermano yo lo único que entiendo es que Dios hace cosas poderosas cuando le creemos al Señor yo sé que he tenido ese flujo por año dijo la mujer yo sé que yo he estado turbada yo sé que nadie me quería yo sé que nadie me visitaba yo sé que por año por 12 años yo he estado con este flujo y nadie me lo ha parado yo he tenido un liqueo ella hizo cosas ilógicas inaceptables extendió su mano y tocó su manto cuántos de ustedes han extendido la mano para que Dios los toque aún cuando estamos aquí en adoración aún cuando estamos aquí en la presencia de Dios porque aquí se ha glorificado el Señor aquí se ha sentido la presencia de Dios cuánto han tocado en ese momento para que haga un milagro de Dios la hermana Sonia permítame hermana Sonia nombrar tocarle a usted su nombre porque ella dijo que Dios la ha sanado por tantos años por 11 o 12 años ella ha estado ella ha estado clamando a Dios y de un momento porque Dios es sorpresa cogió y pum la sanó así es porque su mirada la puso en el Salvador en Jesucristo porque cuando la unción llega la unción entra hasta la coyuntura hasta la sangre esa unción se expandió por todo el cuerpo de esa mujer y fue sanada ella sintió por primera vez por 12 años ella sintió un gozo ella sintió una alegría ella sintió la gracia ella sintió que Dios la amaba que Dios la levantaba que Dios la separaba que Dios la ministraba ella sintió la gracia de Dios los discípulos dijeron ves que la multitud te aprieta y dice quien me ha tocado hermanos a veces hay gente que no entiende las cosas del Señor si usted comienza a contarle cosas a que lo que testimonio dice pero no yo creo que no como eso si a mi nunca me ha pasado bueno a tu no te ha pasado pero a mi si me ha pasado ellos apelaron a la lógica del conocimiento humano ellos pensaron que con esa respuesta ya era una respuesta correcta que le iba que iba a aceptar el Señor pero ellos apelaron al conocimiento humano hay gente que recurre al conocimiento humano menos a la sabiduría y la inteligencia del Señor y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová ella sabía que no podía ministrar Jesús mano a mano porque quizás en ese momento Jesús estaba sanando quizás estaba haciendo algo quizás estaba predicando quizás tenía las manos ocupadas pero ella dijo si extiendo mi mano y voy a tocar su manto porque de ahí va a salir unción va a salir poder extiende tu mano en esta noche antes que tú te vayas de aquí vamos a entender las manos vamos a orar porque yo sé que Dios va a sanar aquí Dios va a hacer un milagro va a hacer un milagro no importa lo que estés pasando no importa la situación si es por tus hijos si es por tu matrimonio si es por tu trabajo si es por tu vida personal Dios va a hacer algo lo único que tienes que hacer es extender las manos ella no podía ser ministrada por la mano de Jesús porque había muchos curiosos y muchos enfermos no importa si Jesús está ministrando a otra persona así es lo único que tienes que es tener fe y extender tus manos dice la Biblia que las calles se volcaron a multitud porque Cristo cuando entraba en una aldea Cristo cuando entraba en un lugar la gente salía los cojos salían los sacaban los enfermos salían para ser ministrado por el Señor pero una de las cosas que para ser sano la Biblia dice en este mismo pasaje que cuando dijo Jesús quien me ha tocado la Biblia dice que Jesús comenzó a ver alrededor para ver quien le ha tocado y enseguida los discípulos le dijeron pero como dices tú que alguien te ha te ha tocado en muchas otras ocasiones la gente lo había tocado Jesús pero este toque fue diferente este toque hizo la diferencia en cada culto tú tienes que hacer la diferencia porque Jesús te va a tocar de una manera u otra o tú lo vas a tocar tú vas a tocar unción tienes que tocar a Jesús así es pero tienes que decir la verdad para parar el flujo tú tienes que confesar la verdad porque la Biblia dice que la mujer se postró y le dijo toda la verdad porque había temor en ella cuando Dios tú confiesas la verdad Dios te sana la mujer se postró y dijo Jesús tu fe te ha hecho salva ve en paz vamos a tener fe vamos a creerle al Señor no importa la circunstancia yo he pasado ciertas vicisitudes en este país así es yo he pasado cosas que me han dicho muchas cosas pero todavía estoy de pies aquí todavía Dios me tiene parado aquí así es y estoy solo pero Dios ha puesto gente alrededor mío para cuidarme Dios ha puesto gente que me han bendecido así es y yo soy un milagro mi hermano yo soy un milagro porque ya yo estuviera en la presencia del Señor así es yo estuviera en la presencia del Señor y todavía le sigo creyendo al Señor porque mi deseo es algún día estar y tocar a Jesús a mi Salvador y a mi Redentor y Dios la bendijo Jesús la bendijo y le dijo vete en paz vete en paz ¿cuánto le creen aquí al Señor? vamos a estar orando vamos a estar de pie en este momento hasta aquí llegó mi reflexión no quiero adelantar vamos a orar vamos a pedirle al Señor vamos a tocar imagínese visualice que Jesús está aquí que Jesús está pasando que hay muchas multitudes como que hay obstáculos no importa lo que haya no importa lo que usted esté viendo pero Jesús está aquí la Biblia dice que donde están dos o tres reunidos en mi nombre Él está aquí no sé cuál es si es sanidad o lo que sea pero yo creo que Jesús lo creo estoy convencido que Jesús puede sanar Pastor René Él puede hacer un milagro no importa la distancia si es allá en tu país Él puede sanar si es en tu trabajo si es en tus hijos si es en tu familia Él puede hacer lo que Él puede hacer Él puede hacer yo lo creo vamos a orar Padre en el nombre de Jesús levante su mano hermano Padre en el nombre de Jesús he predicado tu poderosa palabra Señor esta es la palabra que tú me has dado en este momento Padre te pido que tú pases Señor por aquí mis hermanos van a extender sus manos quieren tocarte Señor mira su necesidad mira su circunstancia Señor mira yo no sé qué es lo que está pasando pero hay algo en su vida que quiere que ser que tú así hay una llave una llave que está abierta hay un flujo en su corazón hay un flujo en su vida yo declaro sanidad yo declaro milagro yo declaro liberación yo declaro declaro en el nombre de Jesús en el doctor Jesús no en el doctor suficiente no en el doctor de la unión no es el doctor de Guadalupe no es el doctor el doctor divino es en el nombre de Jesús en tu nombre hay sanidad así como esta mujer de flujo de sangre extendió su mano no importó la multitud que hubiera no importó el bloqueo que era no importó la gente que se pusieron a obstruzar ella avanzó y tocó y la unión penetró en su cuerpo y la y la dice que la Biblia que el flujo de sangre paró en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay sanidad hay sanidad en el poder de Cristo hay sanidad hay sanidad hay sanidad declaro sanidad declaro cualquier circunstancia que esté pasando mis hermanos declaro liberación declaro victoria declaro triunfo declaro declaro en el nombre poderoso de Jesús oh aleluya 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 créalo mi hermano créalo no importa lo que esté pasando si es económico si es financieramente si son tus hijos Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer yo lo creo yo lo creo yo lo creo santo santo gracias hermano por permitirme esto era mi mensaje de reflexión no quise tomar más tiempo y hasta aquí pues pues terminaba y culminado no y gracias y he predicado creo como que tuviera esto mucho mucha gente así pastor René gracias por y el pastor Angélica por darme la oportunidad y aquí al camarógrafo también Jonathan Dios te bendiga